¡Hola Homes! Espero que anden súper súper chido. Para los que no me conocen, yo soy Allen Silva y bienvenidos a un nuevo vídeo. Homies, como ya vieron en el título del vídeo, el día de hoy les voy a enseñar todo lo que traigo en mi bolsa actualizado y también voy a aprovechar para decirles en dónde la conseguí, cuánto me costó y por qué creo que todas tenemos que tener esta bolsa que es un básico y está increíble de verdad. Y bueno, para no hacerles tan largo este vídeo, vamos a empezar. Vean qué chulada de bolsa, Homies, está increíble. Esta es una bolsita estilo multipochette. Estamos hablando de que esta es la versión económica. Aproximadamente, por ahí como del 2019, Louis Vuitton sacó la bolsa estilo multipochette. Entonces, la verdad es que se puso súper en tendencia. Todo el mundo quería la bolsa. De hecho, tenían que entrar a una lista de espera que para que se las dieran. O sea, fue todo un relajo y fue como que una fiebre con esta bolsa. Y ahora resulta que ya varias tiendas sacaron su versión. Obviamente, una versión muy económica. Estamos hablando que la bolsa original nos cuesta entre 30 mil, 35 mil pesos. Algo que sí quiero comentarles antes de que les enseñe todo lo que me cabe en estas tres bolsitas es que estuve aproximadamente como unos dos días antes de comprarla investigando porque me di cuenta, como les decía anteriormente, que ya varias tiendas la sacaron. Entonces, estaba investigando como cuál era la que me convenía más y dónde comprarla. Por ejemplo, en mi aplicación de Shein, ahí la estuve buscando y hay, bueno, yo encontré así de rápido, yo encontré tres estilos de esta bolsa con tres precios igual diferentes. De hecho, les voy a dejar aquí, por aquí en la pantallita, los códigos para que vayan y las busquen y las puedan checar y todo eso. Estuve investigando primero en la tienda de Shein y estuve casi, o sea, casi a nada de pedirla en Shein, pero después ya no la encargué porque, número uno, porque el primer modelo que encontré era toda la bolsita como de tela, o sea, no tenía este estilo de imitación de piel como tipo de cocodrilo, no sé de qué sea este. Después encontré esta misma versión también en la tienda de Shein, pero lo que no me gustó es que la correa tenía, bueno, tiene como unas líneas blancas así a los lados, unas franjas blancas. Entonces, eso como que ya no me latió y fue lo que hizo que ya no la pidiera. Y el otro modelo, ya no me acuerdo, pero era también así como muy parecido, pero creo que cambiaba porque era en color blanco, algo así. Y sobre todo lo que hizo que ya no la pidieran Shein es que yo siempre leo los comentarios, yo siempre leo las reseñas de las chicas que ya encargaron cosas, así para todo, todo lo que pido en internet, siempre primero leo las reseñas. Entonces, una chica en un comentario de la bolsa decía que estaba súper bonita y todo, pero que el cierre, los cierres de las bolsas eran de plástico pintados de dorado. Entonces, eso como que la verdad ya no me latió. Y después también lo busqué en la aplicación de AliExpress, ahí también tienen el bolso, pero lo que ya no me convenció ahí de pedirlo fue que la bolsa estaba en $600 pesos, o sea, casi $150 pesos más cara. Y aparte no me gustó que tenía un estilo como queriendo imitar la marca de Louis Vuitton, pero el monograma se veía como bien feo. O sea, no sé, no me gustó para nada, no me gustó el monograma, no me gustó también que estuviera a $150 pesos más cara. Pero me pasó algo así súper, súper cagado porque ya en la tarde cuando estaba de que relajándome, viendo el celular y así, entré a TikTok y ahí me apareció el video de una chica que enseñaba esta misma bolsita y te decía dónde comprarla. Entonces, estuvo bien chido porque la neta es que yo ya llevaba meses buscándola y no había encontrado como, como digamos, la indicada. Y bueno, pues en el video la chica decía que ella la compró en Coppel por $400 pesos, algo así. Entonces dije, no, pues esa es la que quiero, voy a ir a buscarla y me lancé a buscarla a las tiendas. Yo pienso que sí está teniendo bastante demanda porque la busqué como en cuatro tiendas y nunca la encontré. La fui encontrando como hasta la quinta tienda. De hecho, ya la iba a pedir en línea porque también me di cuenta que en Coppel, si la pides en línea, te sale en $399 pesos, pero si la compras en tienda, te sale en $420 pesos, $419 pesos. Entonces, pues sí, está $20 pesos más barata en línea que en la tienda. Pero pues igual yo ya la quería y dije, bueno, la voy a ir a buscar y sí la encontré, pero está difícil encontrarla, chavas. Y cuando la encontré, solamente había dos bolsitas. Entonces, pues no es como que, como que hubieran muchas. Y pues nada, mis chulas. Entonces sí, esta bolsita yo la compré en Coppel por $420 pesos y está increíble. Ahorita sí ya se las voy a enseñar más a detalle. Vean qué bonita está. Me encanta el tamaño. O sea, les juro, les juro que me encanta el tamaño. Me encanta el color. Me gusta mucho la textura. Ay, no sé. O sea, siento que justo ahora es mi bolsa favorita. De verdad que me encanta, la amo. Y la voy a traer a todos lados. Yo creo que sí va a ser como mi bolsa de diario. Y lo mejor es que la puedes usar como de unas mil maneras diferentes. Tiene un sinfín de posibilidades para poder utilizarla. O sea, es de que la puedes utilizar de cangurera, como bolsa cruzada, como bolsa de mano. Esta cadenita que trae aquí, por ejemplo, es otra correa que la puedes utilizar solamente, por ejemplo, con el bolso chiquito, con el bolso grande o con el monederito. Entonces, la verdad es que sí, está increíble esta bolsa. Vean, aquí ya despegué uno de los bolsitos. Y, por ejemplo, vean, aquí ya quedó este chiquito. Sí le quitamos la correa. Le quitamos la correa y se lo ponemos al bolso chiquito. Estamos hablando de que ya tendríamos un bolso más pequeño para utilizarlo. Puede ser así como cruzadito o puede ser simplemente así, como bolso normal. O también lo que podemos hacer simplemente es ponérselo al monedero pequeño. Y igual nos lo podemos cruzar ya así, como que para ir a comprar de rápido, para ir al súper. O, de hecho, he visto que muchas chicas se lo ponen así, tal cual, como estilo de collar. Entonces, también se ve súper padre. Y de este lado tenemos el bolsito más grande. Que igual lo podemos utilizar de diferentes formas. Lo podemos utilizar cruzado. Lo podemos utilizar en un solo hombro. Podemos hacer la correa más chica. Podemos hacerla más grande. Si la hacemos así como de que súper chiquita, súper chiquita, te la puedes poner igual de cangurera. También se ve muy cool, así como de estilo cangurera. Pero definitivamente, mis chulas, a mí me encanta usarla así, con las tres. Como viene el modelo original. Y vean nada más, mis chulas, qué preciosidad de bolsa. Se ve increíble. Está súper, súper bonita. Y le cabe muchísimo. Ahora sí les voy a enseñar todo lo que traigo en mi bolsita. En esta bolsita pequeña que es el monedero. Aquí nada más cargo moneditas. En esta bolsita que es la más pequeña. Aquí traigo igual súper poquitas cosas. Traigo nada más una scrunchie para sujetarme el cabello. Traigo también mi cartera. Y acá vienen ya todas mis credenciales. Por aquí también sale mi gel antibacterial. Y mi cubrebocas. Esto es lo único que traigo aquí en la bolsita chiquita. Y ahora les voy a enseñar todo lo que me cabe en la bolsita grande. Que de hecho ni siquiera es todo lo que me cabe. Porque realmente traigo muy poquitas cosas. O sea, muy, muy poquitas cosas. Porque igual como está pequeña no me gusta como inflarla tanto y que se vea muy cargada. La bolsita grande, como pueden darse cuenta, aquí por adentro. Ya vieron el cierrecito. Trae una bolsa pequeñita. Trae un cierre como para meter igual, no sé, algo pequeño. Unos billetes, no sé, un collar, un anillo que quieras guardar. Que no quieras como que se te pierda entre toda la bolsa. Entonces trae igual por dentro otra bolsa pequeñita. Y aquí trae la marca de la bolsa. Y pues bueno, lo que traigo en la bolsita grande. Pues nada más es así como mi maquillaje diario. Lo que utilizo para retocarme el maquillaje cuando salgo. Traigo, eh, traigo obviamente mi espejito. Traigo también mi polvo compacto. Este polvo compacto me encanta, de verdad. Te deja una piel tan bonita, tan mate, sin nada de brillo. Traigo mi polvo compacto. Traigo también mi esponjita en su huevito protector. Para que no se esté como contaminando de nada. Y sobre todo también para que no me vaya a manchar las bolsas. Este tipo de huevitos me encantan, me encantan. Porque protegen muy bien la Beauty Blender. Traigo también por aquí mi base de maquillaje. Traigo, traigo igual mi labial. Y ya por último traigo mi cremita. Bueno, que en realidad esta cremita ya la rellené. O sea, ya tiene un rato que se me acabó la crema. Entonces ahorita la rellené con otra cremita. Porque la verdad es que está súper bonito el frasquito. No lo quise tirar. Está muy lindo. Entonces ya lo rellené con otra crema. Y la traigo así como para crema para manos y todo eso. Entonces sí, ya es lo último. Lo último, lo último que traigo en mi bolsita. Ya quedó vacía. Y bueno, pues si a ustedes también les encantó esta bolsita y se enamoraron de ella. Ahora ya saben dónde conseguirla. Ya les dejé mínimo tres opciones de dónde la pueden encontrar con todo y sus códigos. Y bueno, homies. Espero que les haya gustado de verdad muchísimo el video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Les deseo lo mejor del universo. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.